La cerveza baja. Ahora, sus cervezas preferidas bajaron de precio. Pilsen el Grande, 287 sucres menos. Pilsen el Veteana, 177 sucres menos. Club Premium, 198 sucres menos. Club Verde, 208 sucres menos. Como ven, la cerveza bajó. Y la alegría subió. La ansiedad de vivir lo que está por venir. Con ternura sentir la dicha de hacer reír. La vida es coda. El tiempo de descubrir lo que puede ocurrir. Aprender a elegir lo rico de compartir. La vida es coda. El momento de brillar. O de bancho brillante. La vida es coda. La emoción está allí. La magia vuelve a vivir. La vida es coda. Emocionate. La vida es coda. Hombres aguajeros no son de mi gusto. Miguel me habló de su padre, me gustaría conocerlo. Dígaselo a mi padre. Vamos, Magdalena. Me hemos saludado al novio. ¿Sabe que no sé si puedo soportarla cuando nos casemos? ¿Tú y ella, Soledad? Sí. Bueno, eso es lo que quiere Melquisedec. Es lo que le gustaría a mi padre. ¿Piensa casarse con ella? Dígame que no y puede apostar a que me quedaré a vivir en Puerto Rico. No sé el corral, sola quería vivir. La otra saída. Hoy, once y media de la noche por DC. El cliente ya llegó. Dos minutos. Nuevo Liquifrest de Close Up. Para que lo uses como enjuague bucal. O pasta dental. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Ustedes ya se conocían? Ya. ¿Ya? No. Liquifrest de Close Up. A cualquier hora y en cualquier lugar. Ay, qué pena me la hace, me morió.